Estamos en Arroyo Dulce, bueno, la verdad, en un momento, podríamos decir, de alegría, ¿verdad? Camilo, vos me vas a contar un poco de qué se trata, bueno, esta hermosa máquina que vemos. Estamos también con Seba Coralini, que obviamente luego le vamos a preguntar sobre la localidad en términos generales. Pero primero, Camilo nos va a contar de qué se trata y para qué y por qué es tan importante esta máquina para la localidad. Bueno, Eli, ¿cómo estás? Acompañándola a Seba. Acompañándola a Seba, estuvimos un poco en las escuelas, ahora vamos a pasar por la cooperativa. Y es un poco como vos decís, los tiempos que corren son de por demás difíciles en Salto, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina y en el mundo. Pero en el mientras tanto, que ponemos todas nuestras energías junto al Comité de Emergencia Sanitaria en ocuparnos de la salud, que me parece que sin lugar a dudas lo prioritario. Y sabemos que en el mientras tanto, y lo que viene va a ser muy difícil, no podemos dejar de pensar en otras demandas, en otras necesidades que tenemos. Y bueno, en este caso, esta motoniveladora que va a ser para Arroyo Dulce, una motoniveladora que con mucho esfuerzo, con mucha necesidad, que tenía la localidad de Arroyo Dulce de muchos años, es una máquina china, una Tiangón, parecida a la que está en GAN, que bueno, viene a cumplimentar un poco las demandas, las demandas de la producción. Sabemos que los productores estaban demandando una máquina y con mucha razón. Es nuestra meta y es nuestra necesidad cumplir, cumplir con los productores, que son un poco el nervio motor de Arroyo Dulce y del pueblo. Así que Arroyo Dulce va a tener una motoniveladora para trabajar, para sacar su producción y que sus 300 kilómetros de caminos rurales estén en las condiciones que los productores y el pueblo necesitan. Y bueno, también se arreglarán un poco las calles de tierra que siempre hace falta. Así que seguir apostando en la producción, seguir apoyando a nuestro delegado Sebastián, que está haciendo un trabajo muy grande. Hoy nos falta Raúl Palacesi, que es el concejal de Arroyo Dulce. Raúl está aislado, pero bueno, hablamos por teléfono y se encuentra en buen estado de salud. Y seguir trabajando, Eli. Bueno, esto es importante, ¿no? Están muy abocados a los caminos rurales, a la cuestión productiva. Y es importante, sobre todo, en estos tiempos, tenderle una mano justamente a ese sector que lo necesita. Sí, así es. Hay mucho trabajo para realizarlo en los caminos rurales. Contábamos con una máquina que ya tenía sus años. Y bueno, la verdad que hace muchos años que se estaba pidiendo que venga una máquina para Arroyo Dulce. Y es muy importante para llegar a cumplir las necesidades. Tenemos un proyecto para arreglar los caminos principales, que ya lo veníamos haciendo con la maquinita que teníamos. Y después continuar con los enlaces de los caminos principales que hace muchos años que no se tocan, dado que no teníamos las herramientas para llegar. Bueno, es justamente la máquina para seguir trabajando. Así es, para seguir trabajando. Se viene trabajando a pesar de que hoy los tiempos son más cortos, porque por el momento que estamos pasando, los chicos de la municipalidad, la verdad que están comprometidos. Y a lo mejor no estoy tanto con el grupo, dado a las circunstancias, con el grupo de la municipalidad. Y lo veo comprometido del grupo porque me cubre en todas las necesidades que hay en el pueblo. Seba, vamos a preguntarte también cómo está la localidad, cómo están ustedes, cómo está llevando como delegado toda la situación que se está viviendo a nivel país, a nivel mundial. Y bueno, contame un poco cómo ves la gente de esta localidad. Bien, estamos en este momento contando con unos 30 aislados. Respetan el aislamiento muy bien. La verdad que, bueno, al principio cuesta un poco afrontar la situación, los vecinos. Y la localidad está como todo el mundo, está un poco cansada de la cuarentena y de cumplir con las normas que se vienen. Pero bien, bien, no me puedo quejar, la verdad que bien. Y siempre con el apoyo de las autoridades de salud y de Camilo y de Ricardo, siempre al tener el apoyo incondicional, siempre se trabaja un poco más tranquilo. Bueno, Seba, muchísimas gracias. Camilo, nada, solamente algo que quieras agregar y sobre todo esto, ¿no? Que se sigue apostando al trabajo en conjunto. Sí, tenemos un compromiso con la producción. Entendemos que de esta vamos a salir con mucho trabajo. Salto tiene la capacidad de todavía seguir haciéndole frente a la pandemia, más allá de la cuestión sanitaria, de hacerle frente a la pandemia en términos económicos. Porque vemos otras ciudades, sobre todo de Lamba y Ciudad de Buenos Aires, la manera que lo están viviendo y cómo se está poniendo tan difícil tener muñeca para afrontar una situación tan compleja. Cierre de comercios, la industria no está trabajando, nosotros tenemos industria alimenticia, el campo está trabajando a full y es ahí donde vamos a apostar. Por eso la universidad, por eso pensar un poco el modelo de ciudad que queremos para los próximos años, que es con producción, con valor agregado a la materia prima y con las localidades que tienen que estar trabajando en pleno. Así que le agradecemos por acompañarnos y mandarles un abrazo a todos. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, muchas gracias. Gracias.